NOS CUESTA MUCHÍSIMO HABLAR DE LOS ASUNTOS NOS CUESTA MUCHÍSIMO HABLAR DE LOS ASUNTOS Porque también la familia lo presiona a uno que tiene que quedarse calladita O sea, todo sucede, por ejemplo, las etapas de mi vida han sido las primeras, la infancia fue Antes de contar y después de contar ¡Gracias!